Hola amigos de Youtube, hoy te traigo un nuevo video sobre la isla verano que estará saliendo antes de la carrera de Noble Alto de la Estrella Así que comenzamos esta isla verano desde después de la isla videojuegos, vamos para allá Esta isla verano como se muestra en la imagen, dará comienzo el 26 de junio de este año con el fin de celebrar el verano en Dragon City Iniciando el evento 2.0 Brothers, como el mes pasado obteniendo la oportunidad de obtener un dragón joyero único en el evento de cruce Obteniendo un dragón legendario para nuestra colección En la antepasada isla verano como se muestra en la imagen que estás viendo, aparecieron los dragones Juventud, Ceniza Oscura y el dragón Maná Esta vez aparecerá un nuevo dragón para conseguir esta isla estará antes de la carrera heroica del dragón Noble Alto de la Estrella Esta isla contará con un nuevo dragón que estará saliendo y creando Dragon City para nosotros Habrá un evento de cruce como ya te lo mencioné Como tuvimos al dragón Victor lo estaremos obteniendo como comodín Te estaré mostrando el nuevo mapa, todo lo necesario en los próximos videos Suscríbete, dale like y comenta o si no el dragón Jason te matará ¡Gracias! Gracias por ver el video.